El día de ayer iniciamos una importante y significativa ofensiva para reconocer el esfuerzo y sobre todo la resistencia de nuestro pueblo que ha sido consecuente y ha sido constante. Nosotros nos sentimos bien complacidos porque las 10 parroquias van a ser atendidas, van a recibir respuesta a solicitudes que nos han venido realizando, articulaciones que se han hecho a través de las UECH, de los consejos comunales, desplegados, escuchando al pueblo y además también poniendo en práctica la nueva gestión de gobierno que orientó nuestro presidente Nicolás Maduro del 1x10 del buen gobierno y también del Ben App, que son ahora nuevos mecanismos que nos permiten interactuar con nuestro pueblo. Hoy, desde este sector de la feria, en la parroquia catedral, me acompañan aquí su jefa de comunidad, sus dirigentes, luchadores, hombres y mujeres que están dedicados también a garantizar que las instituciones del Estado puedan ser eficientes y eficaces al momento de entregar alguna solicitud. Y bueno, nos habíamos comprometido con el arreglo de esta cancha que había sido afectada producto de un incidente en años anteriores. Hoy estamos entregándola totalmente rehabilitada. Para nosotros, bueno, es un compromiso seguir impulsando y fortaleciendo el área deportiva y hoy estamos haciendo entrega de este espacio, además de las dotaciones correspondientes y es una atención integral que vamos a hacer en la comunidad de la feria. Iniciamos la iluminación desde el sector de la carrera 15, 20, perdón, hasta llegar aquí al sector de la... Ehh... La...